hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a este canal con el chingo el día de hoy vamos a ver cómo hacer ropa y cómo vender ok lo primero que requerimos para esto es tener un grupo que sea administrador del grupo para que puedas subir la ropa y venderla y tener lo que es premium si tienes el grupo y no tienes premio no vas a poder vender la ropa recuerda que también que roblox se queda con un porcentaje de la ropa que vendas ok entonces vamos a empezar lo primero que requerimos son los las plantillas o los templates los de place o las plantillas es donde nosotros vamos a hacer el diseño para después subirla a lo que es el grupo como pueden ver aquí tengo un par de de ropa que he hecho principalmente la de el canal que es este el uniforme y playera uniformes y pantalones eso lo pueden adquirir por dios son los 10 logos de chicos entonces vamos aquí donde se creen por manage group itens crear o administrar lo que son la ropa ok entonces estamos aquí en ser por default vamos a presionar este botón que se son los el template para la ser y nosotros lo tenemos de este lado si aquí en este el template lo que nos indica esta es que en la parte de arriba nos va a poner todo lo que es el cuerpo si en la parte de abajo lo que son los brazos si nosotros queremos pantalones vamos a fans y de igual manera le damos clic aquí donde download here y nos va a aparecer esta página aquí nos indica que esto también es parte de la playera si nosotros queremos poner una camiseta a lo que es el pantalón y abajo sería el pantalón lo que sean las piernas ok lo único que tienen que hacer es con el control derecho le ponen 6 y ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran y ya con eso guardan lo que eso es sus plantillas yo para hacer mis modelos de playeras y pantalones ocupo lo que es el photoshop entonces con el photoshop lo único que voy a hacer es arrastrar en este caso vamos a hacer una playera arrastrar arrastrar la playera y ya que está aquí la playera lo único que voy a hacer va a ser eliminar todo lo que me está indicando donde debo poner las cosas entonces en este caso vamos a ponerle borrar cuando la herramienta de borrar de pinta ok chicos ya que está todo limpio no se preocupen si se pasaron la idea es que todo en la parte donde está este los indicadores esté completamente borrado las letras y los colores si no van a aparecer en su playera en su camisa pero si ustedes borran lo que son los nombres de torso y roblox y ese tipo de cosas no pasa nada no solo va a detectar esas partes y esas partes son las que vamos a ocupar entonces ok lo primero que vamos a hacer es encontrar este alguna textura o buscar texturas o previamente ya tener lo que son las texturas que nosotros vamos a querer colocar ahí entonces para eso pues voy a buscar texturas y ya ven ok chicos ya tenemos las texturas conseguimos un par de texturas en lo que es internet tenemos está que este le vamos a vamos a colocar en todo lo que es el cuerpo este le vamos a colocar en todo lo que es el cuerpo no no me gusta lo ah no no de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, listo chicos Ya tenemos lo que es nuestra playera La hice muy sencilla Ustedes van a ver todo el proceso que hice En cámara rápida Le puse el logotipo Un par de texturas Hay unas cuantas rayas para que se vea que es prácticamente mío No tiene gran cosa No tiene Gran Problema Es una sola textura con un par de rayas y demás Solamente para hacer la muestra Dejé en esta parte blanco Para que nuestra mano, parte de la mano Que quede descubierta ¿Ok? Entonces, no blanco, transparente, perdón Entonces, si ustedes lo dejan transparente Lo que ustedes van a ver Van a ser lo que es el color de la piel De su personaje O lo que tengan debajo de eso ¿No? Ok, vamos a guardarla Tenemos que guardar como png Y le ponen el nombre que quieran Le vamos a poner especial Shinji 1 Especial Shinji Le ponen que sí Ya estando aquí en Roblox Nos dirigimos a la parte de Sheer Recuerden que deben estar en Sheer primero Y una vez que ya estamos aquí en Sheer Vamos a seleccionar el archivo En este caso le habíamos puesto Especial, ¿verdad? No, no, no Y bueno, ya que tenemos El archivo especial Yo le recomiendo que el nombre que ustedes pongan No le pongan con espacios Porque luego debe tener problemas Le ponen un load Y esperamos Esperamos un ratito Dependiendo su internet Puede ser 10 minutos o menos Y una vez que ya esté arriba Nos va a aparecer esta leyenda De Sheer successfully creative Que significa que ya está Arriba A mí no me aparece aquí Porque posiblemente Mi te de ande muy mal Entonces vamos a darle un click A lo que es la playera Y bueno, chicos, pueden ver Ya tenemos aquí Lo que es nuestra playera Vamos a venderla ahora Vamos a ponerle configurar Aquí en estos tres puntitos de arriba Le damos configurar Le vamos a cambiar el nombre Como Shinji 2020 Así se va a llamar la playera La descripción va a ser Ya que configuraron el nombre de la descripción Se va a save Le ponen que salvar Le ponen que este item Si lo quieres Ver save Yo lo voy a poner En 25 robots, chicos ¿Por qué 25 robots? Porque Las playeras que yo tengo La normal vale 10 Esta va a ser especial Por eso le voy a poner 25 robots Chicos, espero que me la compren Muchas gracias Y aquí dice Que Roblox va a tomar el 30% Mínimo 5 Es decir, va a tomar 8 A mí me van a llegar 17 Cada vez que me compren esta playera Le vamos a poner 6 Y tiene que ser Successfully Dayphrase Ok Ya Con eso hemos acabado Chicos Ya va a estar a la venta Ahora vamos a probármela Y ok chicos Aquí está Lo que es La playera Ya puesta Como pueden ver El espacio que le dejé En blanco Es parte de la muñeca Y parte de la mano Y bueno Ahí está Como pueden ver Lo que es la playera Me parece bonita Bastante bonita A mí Déjenme sus comentarios ¿Qué les parece esta playera? La voy a andar trayendo Por un rato chicos Espero que este video Te haya servido Les haya ayudado De algo Si es fácil Recuerda dejar tu like Suscribirte Y compartirlo Les agradezco mucho Que lo hayan visto Y recuerda que Yo soy Shinji Y nos estamos viendo Pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!